El Cercano Oeste, ciclo de cine mendocino. Al oeste del oeste, en el medio del desierto, hay una cinematografía incipiente. En construcción, Mendoza es para el cine un territorio inexplorado, indómito y misterioso. Rod Juli, la pasión de Verónica Videla. Algunos días sin música, el silencio. A partir del 9 de septiembre, todos los miércoles a las 21. Auditorio UTN Mendoza. Organiza Dirección de Cultura UTN y FM UTN 94.5. Invita a Sequia, el canal que nos une.